hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 5 del campeonato itaú 2024 la universidad de chile se enfrentará a el romántico viajero viene de celebrar una victoria por 1 a 0 frente a colo colo en el estadio monumental por lo que los azules se volvieron a abrazar en la casa de su archirrival tras 22 años con este resultado se encuentra en la posición número 2 con 9 puntos por su parte los de rancagua vienen de caer 1 a 0 en el estadio el teniente antepalestino por lo que seguro visitarán al chuncho con la ilusión de retomar la senda del triunfo ya que antes de esa caída sumaron tres triunfos en las primeras tres fechas y se ubica en el puesto número 3 con 9 unidades este compromiso está programado para el día sábado 16 de marzo a las 6 de la tarde hora local predi montero muy cerca de regresar al fútbol colombiano el delantero de 36 años se encuentra como agente libre y el deportivo cali parece haber encontrado el reemplazo perfecto para luis el chino sandoval ante la necesidad de encontrar un goleador y escaparte de la zona de descenso el conjunto azucarero estaría a punto de firmar el regreso de uno de sus referentes históricos freddy montero quien vistió estos colores entre 2005 y 2008 más allá que el mercado de fichajes en el fútbol colombiano se encuentra cerrado desde el primero de marzo en abril se abriría una semana más de inscripciones para jugadores libres si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo